¿Cómo está? ¿Cómo va a decir? Para mí esta noche ha sido una noche de júbilo y de regocijo estar aquí presente delante de tantos perreteristas, hombres y mujeres, acompañándonos en este evento. A la verdad que al ser este mes el mes de las Navidades, en virtud del cual le invitamos a compartir en este lugar cuánta alegría y cuánta satisfacción me he sentido estar junto a todos mis amigos, compañeros del partido, en este gran compartir con motivo de las Navidades. ¿Mensaje final para la población? Oh, mensaje final para la población es que la gente se mantenga tranquilo en sus hogares, compartiendo con cada uno de la familia, porque el mejor compartir en estas Navidades es estar junto con su familia. Y porque la calle está un poco difícil, evitar bebidas alcohólicas en las calles, en los lugares donde transitan, si manejan o beben, no beban, y así sucesivamente. Dándole las gracias a todos los que están aquí presentes por haber compartido este gran momento de alegría en esta cena de Navidad que le hemos brindado y que le han degustado conjuntamente conmigo. Muchas gracias. Gracias.